El polifacético escritor marchenero Jesús García Solano ha recibido el premio de la Crítica Granada Costa 2020 por su libro Tiempo Pasado, Tiempo Aprendido, entregado este fin de semana en Madrid. El autor se ha mostrado muy feliz por esta nueva distinción y ha compartido este galardón con otros compañeros reconocidos en estos premios como el Padre Ángel o Alfredo Armestoy. Recordemos que fue a finales de octubre del año pasado cuando Solano presentaba este libro con el que ahora se le entrega dicho premio. Tiempo Pasado, Tiempo Aprendido es su obra literaria número 16 y el autor afirmó en su presentación que fue naciendo en el transcurso de muchos años, decidiendo su publicación con el deseo que viera la luz escritos de acontecimientos positivos y negativos que guardaba entre papeles. Lo novedoso de este trabajo es que en su mayor parte es prosa. En él se recogen reflexiones y vivencias personales, críticas y alguna que otra poesía. Con este libro el autor aseguraba que aquellos que no lo conocían o han realizado un juicio de valor sobre su persona erróneo podrían a partir de ahora opinar al menos con conocimiento, ya sea de manera positiva o negativa.